HCH Tradiciones Alza tu frente, pueblo cristiano Porque desmayas ante la cruz Aquí en el municipio de Guadalala, Santa Barbara, se ha desarrollado el tradicional huancasco El encuentro entre Guadalala, Ilama y Chinda Aquí ha habido de todo, entre baile con marimba, música de banda, el brindis con chilate Al hablar con el licenciado Marco Fernández, alcalde municipal de Guadalala Esto fue lo que nos dijo de este gran acontecimiento La realidad que esto hoy nos ha superado las expectativas nuestras La realidad que nos sentimos emocionados Yo sinceramente me siento emocionado Al ver la alegría de la gente, a mi me gusta eso Que la gente, principalmente que la gente más humilde Que tienen derecho a alegrarse Tienen derecho a bailar y tienen derecho a divertirse Eso a uno lo emociona Aparte de eso, usted va a ver una tranquilidad Que eso también es valioso Va a ir al baile, ahí nos va a ver un empujón Todo es tranquilidad Después del brindis nos vamos a bailar con la marimba Hay que darle amor primero a Dios Y después a nuestro prójimo Como dice la palabra Dios, ¿verdad? Darle amor a Él y darles amor entre nosotros mismos Por eso es que nosotros hacemos esto año con año Porque la fe de uno es de Dios Es para tener fe en Dios y en nuestra Madre Santísima Aquí andamos como juventud, ¿verdad? Esto dándole rebarse para que nuestras tradiciones no se pierdan Como sabemos, el Juan Casco nos viene a unir en hermandad Eso es lo que la Iglesia está pidiendo en estos tiempos A que haya unidad, ¿verdad? Que no estemos divididos, sino que a que estemos unidos Y este es un gran signo Y es bueno que nosotros como jóvenes Y los niños que van creciendo Les vayamos inculcando esto Para que no se nos vaya a partir El tradicional Juan Casco que se realiza en Gualala, Santa Bárbara Se desarrolla hace más de 500 años Aquí se unen las comunidades de Gualala, Ilama y Chinda Donde hay diversidad de actos culturales, tradicionales y de religión Para Hable Como Habla junto a la Pineda Les informó Ángel David Muñoz ¡Gracias! 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 HCH Tradiciones Gracias a nuestro compañero Ángel David Muñoz ¡Gracias!